Buenas tardes y bienvenidos a mi casa, soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN, hoy en el Día Internacional de la Mujer. Y me gustaría en este momento reflexionar y que nos inseremos y veamos si en verdad este día se replica los 364 días restantes o no. ¿Y cuánto se ha avanzado con el trato a la mujer? En busca de la equidad, en todo aspecto. ¿Qué mejor que preguntárselo a una ex vicepresidenta de un país que está en vivo con nosotros, ex ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Isabel de San Malo, que está con nosotros en vivo. Bueno, no sé si decir felicidades, Isabel, pero de alguna forma el reconocimiento tiene que estar. ¿Cómo lo vive? Me encanta volver a tu primera pregunta y gracias Guillermo por la invitación a reflexionar con ustedes en este día que mi respuesta sería efectivamente la celebración que hacemos en el día de hoy no se repite el resto de los días del año. Y es un tema que si logramos con esta incidencia y este esfuerzo que se hace para celebrar el Día Internacional de la Mujer, logramos crear mayor conciencia de por qué el tema de la equidad es importante para todos, hombres y mujeres. No es un tema importante para las mujeres, es importante para todos, para construir mejores países, construir mejores sociedades, construir mejores familias. Eso es lo que esa equidad nos trae. ¿Cómo lo vivo? Tratando de poner mi granito de arena en distintos espacios. Y creo que es un tema en el cual todos podemos aportar. En el seno de nuestro hogar, en nuestro espacio de trabajo, si somos estudiantes, si somos hombres, si somos mujeres, si somos adultos mayores o somos jóvenes. Entonces, la equidad de género es un tema de todos y realmente todos y cada uno de nosotros, desde cualquier esquina que estemos, podemos poner nuestro pequeño grano de arena. Solo así lo vamos a lograr. Está muy metido en la parte cultural también. Entonces quiero saber, Isabel, en el caso de su familia, por ejemplo, cuando era chica, ¿había un trato equitativo a la mujer y al hombre en el seno familiar de Isabel de San Malo? ¿Existía esa equidad o no? A mí me encanta que me hagas esa pregunta, Guillermo, porque yo creo que yo soy parte de un pequeño grupo muy afortunado. Yo debo decir que crecí en el seno de una familia donde había mucha equidad, donde somos tres hijos, dos mujeres y un hombre. Los tres tuvimos las mismas oportunidades. Jamás se consideró que, bueno, que para mi hermano unas y para nosotras otras, jamás mi mamá y mi papá, ambos tenían algo que decir en los temas del hogar y fuera de él. Y eso fue lo que yo vi. Tan es así que yo tengo que decir que yo llegué tarde a la lucha por la equidad de género porque me tomó algún tiempo darme cuenta que mi realidad no era la realidad de la mayoría. ¿Y cómo fue el mundo exterior de Isabel cuando era joven, cuando era estudiante, vamos a decir, en el colegio primario, en el colegio secundario? ¿Observaba una contraposición de lo que era una mujer en la casa y lo que era una mujer en la sociedad cuando era niña y cómo lo enfrentaba? Si es que había una diferencia, Isabel. Claro que sí. En un país latinoamericano donde la cultura patriarcal existe, aun cuando yo estudié en un colegio de niñas, así es que no viví. Y de hecho veo con mis tres hijos que han estudiado en escuelas mixtas, tienen una realidad distinta. Creo que de partida tienen otra visión, pero ciertamente Panamá no escapa del resto latinoamericano donde los patrones sí marcan muchas familias y marcan el espacio laboral y marca el quehacer del país en términos generales. De hecho, para mí es un privilegio porque es un honor, pero a la vez, lamento que nos haya tomado tanto tiempo, yo tengo el privilegio de haber sido la primera mujer vicepresidente de Panamá y de hecho la primera mujer canciller en más de 100 años de historia republicana. En un país donde las mujeres han estudiado muchísimo, de hecho hace muchos años se graduan más mujeres de la universidad que hombres en Panamá, donde las mujeres han sido parte del mercado laboral, pero tú ves el crecimiento hasta un punto. Y luego entonces se estanca y la maternidad tiene un rol y cuando llegas a las esferas de liderazgo, sea en el sector público o en el sector privado, entonces empieza a disminuir esa presencia. Por eso yo intenté trabajar ese tema mucho cuando estuve en servicio público. De hecho, logramos pasar por la Asamblea Nacional de Diputados una ley para asegurar al menos un 30% de mujeres en juntas directivas en lo que es el sector público y privado. Eso creo que ha ido creando espacios, pero hay otras cosas, más como tú hablabas del tema cultural, que yo creo que tendríamos que abordar para ir cambiando los patrones. Por ejemplo, en Panamá las mujeres tenemos licencia de maternidad, pero licencia de paternidad recién hace unos años en el gobierno del cual fui parte existe, pero fue un debate muy duro con la sociedad y me da pena decirlo, logramos que la licencia de paternidad en Panamá se aprobara, ya no recuerdo si son dos o tres días. Lo que sea no tiene mucho sentido, pero ¿cuál es la lógica de eso? La lógica de eso es que este bebé que llega no es responsabilidad de la mamá solo, es responsabilidad de una pareja. Uno ve países que tienen niveles de equidad mayores que América Latina y la licencia de maternidad y paternidad son la misma. Y entonces, ¿qué hace la pareja? Bueno, se turnan. Y de repente la madre está los primeros cuatro meses y luego el padre toma cuatro meses y está. Y eso es un apoyo a la familia enorme, pero además es una muestra desde el inicio de que esto es de a dos. Tiene que haber balance. Entonces yo creo que tenemos que ir cambiando esa cultura patriarcal para que contribuyamos con esa equidad que va mucho más allá de igualdad salarial y de espacios. Además, también es importante que el padre establezca, el hombre, papá hombre establezca un vínculo con el niño y para eso se necesita tiempo y es directamente proporcional el tiempo que pasa con el niño a la relación que puede determinar con ese vínculo. Entonces también el receptor, que es el niño, es muy importante que tenga la figura paterna equilibrada. Esa sería la idea. Yo creo que por ahí es donde se lo lleva aquí en Estados Unidos. Aunque no hay una cuestión nacional de legalización sobre ese tema, pero sí las empresas como la nuestra, AT&T ahora, Time Warner en su momento, hace unos años, cambió y otorgó el mismo beneficio de licencia por paternidad para el padre como para la madre. Y eso lo hicieron justamente para el vínculo con el niño. ¿Cómo? Isabel, qué importante que a pesar de que no exista un contexto legal, las empresas por una cuestión de imagen y de aporte social deben proveer de ese beneficio para el empleado. ¿No? Eso habla para mí de una madurez como sociedad y de la importancia de lo que es el trabajo. Me quiero ir un minutito a otro, un poquito más al perfil de Isabel. Ahora que la veo con el pelo largo, me llamó la atención. El pelo por acá, yo lo primero que noté en Estados Unidos cuando me mudé hace 25 años, es que las CEOs de las empresas o las figuras altas a nivel político tenían corte tipo varón de pelo y se vestían muy formal. Y yo entonces quiero preguntarle, ¿le pidieron, alguien le sugirió o le recomendó que hiciera un cambio de imagen cuando asume o va a asumir como vicepresidenta? Hubo pequeñas cosas, no con el cabello propiamente, pero hoy por casualidad he visto de rosado. Una de las cosas que un asesor me recomendó en campaña es que no me vistiera de rosado. El rosado era un color que lucía o mostraba debilidad, proyectaba lo que no queríamos proyectar. Y de hecho, por lo menos en campaña, atendí sus recomendaciones. Pero después lo dejé porque yo creo que las mujeres estamos llamadas a ser femeninas. El querer igualdad de oportunidades y equidad en muchos frentes no significa que queremos ser iguales que los hombres. Yo creo que justamente en la complementariedad está esa fuerza. Por eso es que necesitamos a las mujeres en la mesa, justamente porque la mirada de los hombres y las mujeres se complementan. Miremos en el seno familiar, ¿cuántas veces nos sucede que un hijo está pidiendo un permiso? Y bueno, la mamá tiene una opinión y el papá tiene otra opinión. Y no siempre es la misma. A veces los hijos recurren a papá o a veces recurren a mamá porque saben que vienen del ángulo donde ellos les interesa. Eso es muy natural, pero el complemento es lo que lo fortalece. Además del tema de vestir de rosado, también recuerdo un asesor con el que trabajé mucho para el tema comunicacional que me daba tips sobre cómo mover las manos y cómo no moverlas. Y recuerdo que me hacía recomendaciones que no eran mucho mi naturaleza, como por ejemplo algunos gestos que quizás son masculinos. Así es que sí. ¿Por qué surge el vestido tipo suit? En un momento dado, en la moda femenina, surge cuando las mujeres están entrando al mundo laboral y queremos lucir como surgen, como lucen los modelos del momento en eso a lo que tú quieres llegar. Yo creo que hoy parte de lo que tenemos que salvaguardar es que para ejercer liderazgo no tenemos que dejar de ser femeninas. Y para sentarnos en la mesa, si nos queremos poner un vestido tipo suit no los podemos poner, pero si nos queremos poner un traje femenino también. Eso no es lo que... Y felicidades por la decisión de la empresa. Yo creo que a nivel de las empresas hay mucho espacio. Y ojalá más empresas se animen por ese tipo de medidas que son tremendamente importantes para la construcción de una sociedad más equitativa. Isabel, hay un punto muy importante para destacar. Eso surge a partir de un juicio. Es decir, un ex empleado o un empleado, no recuerdo si todavía estaba, llevó el caso a la corte. Y hay que verlo como una oportunidad, no como que fueron forzados. Digamos, la empresa tomó la decisión a partir de ese juicio, porque era un juicio sobre base discriminatoria, y que hizo reflexionar a la empresa, porque evidentemente la sociedad va avanzando y se va acomodando con los parámetros. ¿Quién hubiera dicho que yo hoy iba a estar hablando con Isabel San Malo en este tipo de cosas? Tal vez antes se las vería mal, ¿no es cierto? Entonces, eso es porque la sociedad evoluciona. Y ahora viene la próxima pregunta, todavía desprendiéndonos de la imagen de la ex vicepresidenta. ¿Qué significó, por ejemplo, Golda Meier como primera ministra de Israel hace tantos años? Margaret Thatcher. Cristina Kirchner, Eva Perón, como figura, líder. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arndern, por ejemplo. ¿Qué significan para Isabel como mujer? Significa que estamos avanzando, que nos falta mucho, pero que se están dando los espacios. Y ciertamente estoy segura que aquellas quienes vinieron antes, Golda Meier y otras, la tuvieron más difícil. Tenemos que estar agradecidas que hubo quienes hicieron esa lucha antes, que nos permitieron dar los pasos que hoy se han dado. Y nos toca, hombres y mujeres hoy, continuar con este esfuerzo para que nuestras hijas y nuestros hijos vivan en espacios donde haya más equidad. Tú hablabas de la importancia para los bebés de crear el vínculo con sus padres. Y cómo, en ese sentido, también es importante la licencia de paternidad. Pero yo te quiero hablar de la importancia del vínculo para el padre. Porque es que también, yo creo que anteriormente los padres se perdían de un montón de oportunidades en el crecimiento de sus hijos. Y quizás había como más distancia, porque esos patrones culturales presenten, estaban diseñados de tal manera que los roles eran muy excluyentes. Y ahí los padres también se perdían de mucho. Yo creo que, de nuevo, es ganar, ganar. El niño, el seno familiar, la mujer que tiene una ayuda en un tema que no es sencillo, pero los hombres también. Porque es que ese vínculo son oportunidades de desarrollar vínculos estrechos que duran de por vida. ¿Y cómo comparamos la visión de Isabel cuando era joven, niña y ahora, como adulta, comparado con sus hijas? ¿Cómo hay un cambio? Es decir, ¿hay una identificación si están atravesando el mismo proceso o ellos lo han normalizado, ellas lo han naturalizado conforme cambia la sociedad? Así como tuve la fortuna de crecer en un seno familiar donde vi equidad, he tenido la fortuna de estar casada con un hombre que también tiene una visión de equidad muy profunda. Y mi esposo me ha acompañado y me ha apoyado siempre. Nos hemos apoyado mutuamente, creo, como corresponde. Tenemos tres hijos, dos hombres y una niña, y a los tres hemos tratado de darle las mismas oportunidades. Pero si tú esa pregunta se la hicieras a mi hija, que tiene 21 años, seguramente diría que el tratamiento no es igual. Yo creo que la cultura está tan presente en nosotros que ciertamente hay temas que tendemos a cuidar más a las niñas o a pesar que están más expuestas. Y vuelvo a lo mismo, y siempre se lo digo a ella, debemos tener los mismos derechos, debemos tener las mismas oportunidades, pero ciertamente no somos iguales ni queremos ser iguales. Y las mismas obligaciones, por ejemplo, su hija, al ver que la mayoría de los representantes del Congreso son hombres, que la mayoría de los docentes en nivel inicial, ni que hablar de jardín de infantes y secundario, es mayormente mujeres, cuando en el pasado eran mayormente hombres. Yo cuando entré a dar clases en el Colegio Nacional de San Isidro en Argentina hace, en el año 90, la mayoría éramos hombres. Y después vino una jubilación masiva y la mayoría pasaron a ser mujeres. Pero claro, eran docentes de 60, 65 años de edad. Los nuevos, muy pocos hombres. Entonces, también para ellos, para su hija, hoy mirar alrededor es un mundo que no es equitativo para la mujer. Vamos al tema de los salarios. ¿Por qué cuesta tanto hacer que la mujer cobre lo mismo que el hombre? Bueno, también ahí el tema de la cultura prevalece y los patrones propiamente. Uno de los temas que habrás escuchado, que surge a menudo con este tema de la inteligencia artificial, es cómo la inteligencia artificial puede, si no nos percatamos, reproducir inequidades. Ejemplos, si a través de inteligencia artificial, un proceso de selección de un gerente se basa sobre las experiencias previas, bueno, lo más probable es que haya más hombres que mujeres, haya más de una raza que de otra, y todo eso incide negativamente. Pero el salario y el tema que yo mencionaba de las mujeres en juntas directivas, las cifras en los Estados Unidos y en América Latina son bajísimas. Creo que no llegamos al 15% de la misma manera que según cifras de ONU. Mujeres, solo en 22 países hay jefes de Estado mujeres hoy, de 119 países en el mundo. Entonces, realmente estamos hablando de unas cifras muy bajas en la equidad salarial, eso lo ves en la empresa privada y lo ves en el sector público también. La campaña que se ha iniciado para igual salario creo que va a ayudar, pero pienso que ahí también las empresas tienen que hacer una mirada interna. Tengo conocimiento que hay diversas empresas que se manifiestan ser equitativas y deciden, para ponerse como ejemplo, hacer estudios a lo interno de su empresa y se sorprenden cuando encuentran que en realidad, pensando sus líderes, sus líderes que tenían equidad no la tienen. O sea, tienes que mirar los datos duros, tienes que mirar las cifras para saber realmente y cuando te pones a mirar en efecto, te das cuenta que tienes personas haciendo el mismo trabajo, hombres ganando más que mujeres. Creo que ese tema de evaluar la data a lo interno es una de las herramientas que tendríamos que tratar que todas las empresas, por lo menos empresas grandes, empiecen a hacer. Las entidades académicas también, ¿no? Porque me surge entonces, Isabel, el concepto que en inglés se lo conoce como quota, ¿no? Con Q, quota, que significa la representación proporcional en un cuerpo, que puede ser cuerpo de alumnos, en este caso en las universidades, de acuerdo con los perfiles. Por ejemplo, si la población de Estados Unidos es un 10% negra y un 13% latina, las universidades al momento de recibir a sus aspirantes a educandos, alumnos, deben respetar esa proporción. Entonces, pueden quedar blancos, que por cuestión de cantidad, sean mejores que el mejor de las minorías. Entonces, en realidad es bastante controvertido el tema, porque hay quien dice, bueno, pero no están preparados académicamente para esa posición y lo van a recibir igual. Pero bueno, probablemente se lo ve como a futuro para lograr una equidad y dar una plataforma de crecimiento de iguales oportunidades para la gente que está considerada minoría. Pero las mujeres son la mayoría del mundo. Las mujeres, hay más mujeres en el mundo que hombres. ¿No es ridículo que no tengan las oportunidades en forma equitativa o aún mayor? Yo no creía en cuotas. Hace muchos años no tenía la idea, como tiene mucha gente, de que en realidad los espacios no los tenemos que ganar por mérito y no por cuota. Y eso sigue siendo cierto. Sigo pensando que el mérito es un tema. Lo cierto es que hoy estoy convencida de que si no aseguramos cuotas, el avance va a ser muy lento. Por ahí hay algunos estudios que dicen que si seguimos avanzando en la equidad de género al mismo ritmo que hemos avanzado hasta ahora, nos va a tomar 200 años alcanzar equidad. Honestamente, no nos podemos dar ese lujo. Entonces las cuotas ciertamente son una herramienta importante. Claro que escoger al más capacitado es importante. Como es también importante los espacios a las minorías, la equidad, el agregar voces, es también importante. Entonces yo creo que hay que ponerlo en una balanza. Es como la acción afirmativa en los Estados Unidos que surgió por temas raciales y creo que la misma discusión se daba en ese momento. Bueno, hay que tomar medidas en algunos momentos de la historia para corregir desbalances que son malos y que si no se rompen, de alguna manera se van a perpetuar. Yo estoy convencida que las cuotas son una manera de romper esos desbalances y ciertamente las mujeres somos más del 50% de la población. Y fíjate que sí estamos representadas en muchos espacios, pero no en los espacios de liderazgo. Cuando tú ves en el mundo laboral las mujeres, estamos en el mundo laboral, pero no necesariamente en los espacios de liderazgo. Tú hablabas de la igualdad salarial. Lo que pasa es que también las mujeres tenemos mucho más presencia en sectores históricamente con baja remuneración. Y allí viene la pregunta que la OIT se está haciendo en los últimos años. ¿Las mujeres llegaron a esos sectores o es porque son mujeres la mayoría que son sectores remunerados de manera baja? Hay ahí seguramente un ejercicio que se alimenta el uno del otro, que no nos ayuda. Yo soy una fiel creyente de cuotas. Yo creo que hoy en día en el ámbito académico tenemos más equidad. Ya te digo, Panamá no es el único país donde se gradúan más mujeres que hombres. Ahora esa proporción luego ya no se ve en el ámbito laboral. Y mucho menos cuando te vas a los espacios ejecutivos del ámbito laboral. Pero ciertamente que tengamos hoy en día solo 25% de los escaños parlamentarios para mujeres es inaceptable en estos tiempos. Que tengamos todavía las carteras ministeriales. Qué bueno, bien por varios países que han nombrado gabinetes paritarios. Creo que los cuento con los dedos de una mano. Aquellos países que han dicho voy a nombrar un gabinete paritario. La gran mayoría de los países ciertamente las mujeres están subrepresentadas. Y también cuando te vas a mirar en qué ministerios están las mujeres. Bueno, usualmente estamos más representados en las áreas sociales, de familia, de niñez, de juventud. Sectores que son tradicionalmente considerados más afines a las mujeres, las veces menos, como ministras de economía. Y también si miramos a la iglesia, la iglesia católica, por ejemplo, una organización tan tradicionalista y vertical. Ahí tenemos la figura de la hermana, de la monja, la figura del sacerdote, el papa, los obispos, y ahí no tenemos representación de mujeres, evidentemente. Quiero cerrar con esto. Yo entrevisto habitualmente a Silvina Moschini, que es una argentina que se dedica al tema de la tecnología y la innovación. Y es justamente esa un área que tanto importa ahora en la vida joven, en la vida moderna, y donde hay pocas mujeres en posiciones de liderazgo. Y ella dijo que su papá, cuando era chica, le había dicho que no quería, que ella era una princesa para él, pero no quería que fuera una princesa que buscara al príncipe para casarse. Quería que fuera una princesa que construyera castillos. Entonces ya desde la figura masculina del papá vino ese empuje, y no me sorprende hoy que Silvina sea una de las líderes en innovación y también fundadora de empresas de tecnología unicornio más importante, la primera de Latinoamérica como mujer. ¿Qué decía el papá de Isabel como para marcar ese mensaje que la mujer es igual al hombre? Yo creo que mi papá, y por cierto Silvina la conozco y es una mujer espectacular, y estoy segura que va a impulsar a muchas, muchas más niñas a entrar en ese sector de la tecnología y a un modelo realmente. Creo que mi papá hablaba con sus acciones, en términos de esa relación entre mi papá y mi mamá, en la relación de él con mi hermana y conmigo y con mi hermano, en cómo él trataba a las mujeres con el respeto y cómo él se conducía. Creo que para mí fue un modelo que ciertamente me marcó en torno a cómo deben ser las cosas. Las mujeres, digo, en mi hogar nunca había a mi mamá caminando detrás de mi papá. Era una pareja realmente donde había esa equidad y creo que ese modelo con mensajes quizás no tan verbales, sino muy, muy debil, muy vil. Ejemplar. Correcto, fue lo que yo vi. Bueno, hoy nosotros decidimos, con Carolina que está en el control, no regalarles a las mujeres una caja de chocolates y flores, sino esta conversación. Para ver si esta conversación con Isabel C. Malo puede replicar en los 364 días restantes y ayudar a pensar y lograr ser un disparador para un cambio de actitud, para hombres y para mujeres. Así que no hay flores, no hay chocolates, pero sí hay un mensaje cargado de valores que deberían convertirse en principios en una sociedad, ¿no? Isabel de San Malo, consultora internacional, ex vicepresidenta de Panamá, ex ministra de Relaciones Exteriores, muchísimas gracias por este tiempo y por los conceptos. Gracias, Guillermo. Ha sido realmente un placer y felicidades. Ustedes también. Gracias por acompañarnos en esta edición de Encuentro Digital CNN. Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Hasta la próxima.